El gobierno sandinista continúa restituyendo los derechos a las familias nicaragüenses, esta vez con la entrega de títulos de propiedad, lo que le brinda seguridad jurídica y los acredita como únicos dueños de los terrenos y viviendas donde habitan. En este mes vamos a entregar 151 documentos, a partir del martes 15 hasta el día de mañana viernes. Vamos a entregar en el nuevo amanecer en San Juan del Sur, en Rivas, el barrio Nicaragua Calí, el Macarrón, jurisdicción de Potosí, Tomás Borges, Belén. Estamos entregando 151 documentos, ahorita estamos en el nuevo amanecer, esto fue un trabajo en cooperación con la alcaldía municipal. Las familias de las comunidades de San Juan del Sur manifiestan su alegría al momento de recibir tan importante documento que durante mucho tiempo lo esperaban y hoy gracias al gobierno sandinista cuentan con él. Antes estábamos inseguros porque no teníamos las escrituras en mano, hoy pues le damos gracias primeramente a Dios y al gobierno, que se ha preocupado porque ya tenemos nuestra escritura y pues ya no estamos con esa inseguridad de que no tenemos escritura y bueno, miles de cosas se lo venían, pues gracias a Dios pues ya la tenemos. Me siento muy feliz, estoy contenta porque ya tenemos nuestros papeles en regla, gracias a nuestro buen gobierno. Bueno, me siento tranquilo porque es un respaldo para que dice que la propiedad es mía y me garantiza pues el derecho que tenemos todos los ciudadanos de tener una propiedad, derecho a la vivienda y la tranquilidad de que nadie va a venir a querernos sacar de nuestro hogar, de nuestra casa. Después de tantos años que se estuvieron haciendo gestiones, pues gracias a Dios y al gobierno que se ha preocupado por nosotros. La entrega se realiza en coordinación con la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista y la Procuraduría General de la República, Sicto Carmona, Multinoticias.